Y enseguida les contamos la historia de este superviviente, se llama Jimmy y pese a recibir un disparo se ha convertido en el perro más afortunado de Calabardina, todo gracias a los vecinos. Con el cuerpo lleno de sangre fue encontrado por unos vecinos que lo llevaron rápidamente al veterinario, tras unos días complicados el animal se ha recuperado, el seprona busca ahora al responsable del disparo aunque los vecinos sospechan de un hombre que vive en las inmediaciones. Un tiro, eso es lo que recibió Jimmy, este perro que deambulaba por una calle de Calabardina cuando los vecinos lo encontraron sangrando y moribundo a causa de un disparo. Tras pasar una noche entera en un veterinario de urgencia recibe la alta hospitalaria y es que se trata de un nuevo caso de maltrato animal que está siendo investigado por el seprona. Jimmy todavía lleva el proyectil dentro de su cuerpo aunque gracias a la colaboración de envecinar se ha convertido en uno de los perros más queridos y cuidados de la pedanía aguileña de Calabardina. Sano y salvo, así está Jimmy tras recibir un disparo hace unos días y es que Laura, esta vecina de Calabardina en Aguilas lo encontró por esta calle sangrando. Yo oímos un grito espantoso de un perro, cuando había al perro disparado salgo detrás de él y cayó en la esquina desangrándose el animal. A punto de desangrarse a causa de un tiro en el cuello, Jimmy fue trasladado de urgencia al veterinario donde permaneció ingresado un día entero. Se quedó allí ingresado porque dice que había perdido muchísima sangre y ya le hicieron su rodografía y sus cosas y vieron que había su tiro. Gastos de veterinario y cuidados que asumieron los vecinos gracias a las redes sociales y a la generosidad de allegados. La hospitalización era unos 30 euros, 40 euros la radiografía, etc. Y luego con los dos medicamentos los días que tuvieran revisión y eso pues subiría el precio. Y claro pues no teníamos y lo pusimos en el Facebook, en las redes sociales y muchísimos amigos nuestros, gente de aquí de Calabardina se volcó muchísimo y vamos al día siguiente, cuestión de horas, teníamos dinero de sobra. Por ahora Jimmy está al cuidado de Laura y es uno de los perros afortunadamente más felices de Calabardina.